¡Buenas! ¿Qué tal? Hoy os traemos 7 comportamientos raros de los perros y su explicación. Comenzamos. 1. Perseguirse su propia cola. Puede ser que esté un poco aburrido y busque entretenerse un rato, sobre todo si es cachorro. 2. Se come la comida lejos del comedero. Una de las explicaciones es la posibilidad de que el propio ruido de la comida en el recipiente de metal les moleste o alguna chapita que lleve su collar al entrar en contacto con el comedero. 3. Mueve una pata trasera cuando le tocas la panza. No es nada malo, es solo un reflejo que tienen. Lo que le ocurre a tu mascota se llama reflejo de rascado. Cuando algo le provoca cosquilleo, las terminaciones nerviosas de su piel mandan una señal que hace que una pata trasera o las dos se muevan de manera involuntaria. 4. Se come hierba. En muchos casos, cuando un perro come hierba lo hace para provocarse vómito. Cuando se nota mal de estómago toma estos vegetales. Si tu mascota come hierba y vomita en repetidas ocasiones, es el momento de ir al veterinario. 5. Se da vueltas antes de tumbarse. Este comportamiento vendría de lejos. Asegurando que se trata de una forma de actuar propia de antes de ser domesticado y más propia de los lobos. Una de las razones es para asegurarse de que no había ningún peligro en los alrededores. 6. Rasca el suelo después de defecar. No todos los perros lo hacen, pero los que si rascan, lo que buscan es enterrar sus heces y ya de paso extender su olor y de esta manera que quede claro quién ha pasado por ese sitio. 7. Come piedras. Igual que suele ocurrir con la hierba, al ingerir piedras o arena lo que el can intenta es provocarse el vómito pues tiene molestias como acidez de estómago, aunque hay otras causas como aburrimiento, frustración o por necesidad de masticar algo, pero mucho cuidado con esto ya que las piedras podrían perforar el intestino del animal. Si presenta este comportamiento de forma repetida no lo dudes y acude a un veterinario para que le realice un chequeo. Hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que les hayamos dado respuesta a sus dudas. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!